Y en este escenario de la Plaza Independencia estamos recibiendo ahora al Presidente de la República, José Mujica, la Senadora Lucía Topolansky, que se han venido, bueno, en esta recorrida que están dando por los festejos, acompañados de dos amigos, dos figuras muy conocidas, un intelectual impresionante, diría yo, como es el antropólogo Daniel Vidart, un maestro, y la escritora e investigadora Marcia Collazo, cuya última publicación además nos juntó hace pocos días porque ganó el Bartolomé Hidalgo por su libro Amores y Marrones, las mujeres de Artigas. Bienvenidos a los cuatro. Presidente, empiezo preguntándole, Artigas es una figura bastante cercana a los uruguayos desde la historia, por su peripecia vital, por sus heroicidades, por su pensamiento. ¿Qué perfil o qué arista de Artigas usted querría rescatar o que quedara más cercana para nosotros después de estos festejos? Yo pienso que hay una postura consecuente que mantuvo hasta el final un alejamiento del ruido, de la bambolla, es una figura tremendamente republicana que nos representa en alguna medida, en lo mejor de nosotros, este paísito que tiene singularidades, pero donde todos nos damos cuenta que Naide es más que Naide. Y Artigas representa mucho de eso. Y representa mucho con una visión terriblemente moderna, con un sentido muy americano, y a su vez, muy nuestro, muy de nuestro terrón. ¿Verdad? Montevideo tenía que hacer algo, siempre tan lejana y tan esquiva, porque la Revolución Libertadora tiene mucho de tierra adentro, de gente a caballo. Pero tenía que hacer algo este Montevideo, y elegimos una fecha, precisamente, la que lleva el nombre de de Juana Suárez, alias La Paraguaya, porque allí hay un gesto de la democracia primitiva. Eligen un jefe, un jefe político, porque van a emprender una peripecia, tal vez, la más dramática de nuestro ser. Que yo entiendo que en alguna medida dibuja, empieza a dibujar, no porque se busque, lo que va a ser mucho más adelante, el dibujo de la nacionalidad. La nacionalidad no la creen los dioses, o el dedo terco de algún hombre, la creen los procesos. Y ese proceso tiene etapas ahí. Yo no voy a cometer la felonía de decir que Artiga hizo nuestra nacionalidad, lo que voy a decir que nos representa, y que su drama, con esa redota, hace una especie de columna vertebral del nosotros. y de nuestro viejo dilema, el dilema con el puerto de Buenos Aires, el dilema si platino, tierra de marca, de frontera, bueno, creo que está todo ahí, y sería bueno que la gente joven, porque usted sabe que hoy sabemos una cosa, la memoria no es un amontonamiento de recuerdos, la memoria humana no es como la de la computadora, la memoria humana es un punto de arranque que siempre está reconstruyendo imágenes nuevas. Por lo tanto, hay un Artiga hacia adelante desde nuestra época, cuando lo recordamos. ¿Por qué? Vamos a las raíces porque necesitamos, dentro de la incertidumbre, encontrar las luces que nos guíen en el porvenir. Eso tiene el sentido de mística de una nación. En la vida se necesitan ideas, raciocinio, claro, pero llega un momento que se necesita mística, hay que creer en algo. Y bueno, yo le he pedido a los amigos que nos pongan una anécdota, no de la Artiga de bronce, que la historia tuvo que construir para tener un símbolo común, porque entiendo hasta el bronce, lo precisábamos, divididos, atomizados, con décadas y décadas de guerra, hay que tener piedad, y comprendo a mis antepasados. Pero hay una Artiga común que se enamora, que quiere, que siente pasiones, que tiene orgullo, que tal vez dispara de la soledad, como cualquier hijo de vecino. Gracias. 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 Gracias.